hola chicos sean bienvenidos al atraco en el banco cómo funciona este evento que dura del 5 al 16 de diciembre para que tengan una idea pues no es nada del otro mundo pero bueno quiero explicarles a ver para que puedan saber y cómo va a funcionar ya que esto va en distintas fases ya garenas free fire sacó un nuevo plan hoy es el atraco en el banco ya la próxima semana será ruleta mágica tienda de niveles y listo ya se acaba este evento yo creo que lo quieren es acabar lo más rápido posible porque están sacando todo muy rápido pero bueno vámonos al evento que funciona de dónde está una forma muy es muy interesante este ya lo subí en el canal este también ya lo subí en el canal ok donde está donde está un nuevo plan que no es si ya lo subí en un nuevo plan aquí está atrás con el banco esto es muy facilito hay que jugar varias partidas que mi recomendación es que la juegues de clasificatoria o la juegues en de las escuadras o así sucesivamente que haces estas misiones sobre muy muy rapidito para que puedas obtener los tokens dinero del atraco y ahí vamos a poder intercambiarlas por la skin del carro que tiene efectos me llama mucho la atención porque tiene efectos y es gratis o sea se pasaron de lanzas también es gratis el sartén y un tique de oro no pasa nada pero son dos cosas muy interesantes y estas misiones se van actualizando diariamente si realmente vas a ir a poder ir obteniendo los las misiones para ir y obtener eso ya después del atraco en el banco sigue juego el pato que es y también lo va a estar trayendo aquí al canal por último ya es inicia sesión y por último atraco del oro porque vamos a poder tener la mochila y otro tipo de cosas que vamos a poderlo jugar el modo especial plan merbúa que también se lo va a estar trayendo aquí en el canal así que chicos espero les sea ayuda esta corta información que les puedo brindar en el día de hoy y recuerden que en este canal las novedades y noticias nunca terminan hasta la próxima bye bye